Dos personas quienes al parecer conformaban parte de una organización dedicada al tráfico de droga entre Colombia y Golfito continuarán tres meses más en prisión preventiva según resolución del juzgado penal de Golfito. Las acciones operativas para la detención de las personas imputadas se realizaron en febrero de 2019 en esta parte del sur y también en el área metropolitana. En este último punto se logró la detención de un extranjero de apellido Ramírez, presunto cabecilla del grupo criminal. El otro detenido responde al apellido Díaz. Los allanamientos permitieron el decomiso de armas de fuego, papelería de las embarcaciones presuntamente utilizadas para el trasiego de la mercancía, dinero en efectivo, entre otros. Aparentemente, como parte de las acciones en contra de la organización, se logró realizar al menos tres decomisos en alta mar de importantes cantidades de cocaína. Estos ocurrieron el 25 de agosto, el 14 de noviembre y el 16 de noviembre de 2018, cuando se incautó respectivamente 34, 1,500 paquetes de la droga, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo.